La ley también no es de la fe. Y en el versículo 11, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y luego cuando dice la ley también no es de la fe, está argumentando en base a lo que es el pacto de la ley que te promete vida eterna, a condición de que cumplas con todas las obras estipuladas en la misma ley. Vean en el versículo 10, todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no permanezcan todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas, para llevarlas a cabo. Ahora vean el mismo argumento que está en Romanos en su capítulo 10, en donde vamos a dar lectura en el versículo 5, Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que haga estas cosas, el hombre que hiciera estas cosas, vivirá por ellas, ¿no? Y la idea aquí es una idea en realidad terrible, porque, y esto es la gran controversia, ¿no?, que vimos en nuestra sesión anterior, estos versículos indican lo siguiente, que la ley era en realidad una nueva edición, mucho más detallada que la primera edición, una nueva ratificación del pacto original de las obras. Vean el mismo argumento en 2 de Corintios, estábamos leyendo aquí en Romanos, ¿no? La ley dice, haz todo lo que te digo y vivirás, esa es la idea, el hombre que haga estas cosas, citando de Levítico, 18.5, vivirá por ellas, el pacto de la ley es un pacto basado en méritos, obras, cumplimiento, obediencia. Ahora, 2 de Corintios en su capítulo 3, aquí el apóstol Pablo afirma, más allá de cualquier duda, la verdadera naturaleza del pacto de Sinaí, el pacto de Moisés a veces, o el pacto sinaítico, ¿no? Vean aquí en 2 de Corintios, y vamos a dar lectura en su capítulo 3, versículo 6, al cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, ese nuevo pacto, no de la letra, más del Espíritu, porque la letra, y la letra aquí es el pacto de la ley, la letra mata, más el Espíritu vivifica, y si el ministerio de muerte, vean, se refiere a este pacto, el pacto hecho con los judíos a través del mediador Moisés en el monte de Sinaí, como un pacto, vean, que consiste de la letra, o sea, un pacto externo, es lo que quiere decir en contraste con una realidad interna, ¿no? Algo externo, y el ministerio o ministro, en algunas versiones se traduce la palabra ministerio como ministro de muerte, en la letra, grabado en piedras, si esta ley, si este ministerio fue con gloria, es un contraste, ¿no? En tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cuánto no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y lo que nos interesa aquí es, en el versículo 9, que vuelve a hablar de este pacto, el pacto de la ley, como un ministerio o un ministro, no solamente de muerte, no solamente un pacto externo, escrito simplemente en forma externa, grabado, ¿no? En las piedras, en las tablas de la ley, pero vean en el versículo 9, el ministerio de condenación. Y lo vuelvo a decir, la gran pregunta aquí es, ¿por qué Dios, después de haber iniciado la salvación a través de un pacto eterno de gracia, después de haberlo ratificado, dando exactamente los detalles acerca de cómo es, a través de la fe, que recibimos los beneficios de ese pacto y somos aceptados y justificados, entonces, ¿por qué Dios volvió a dar una edición, así lo voy a decir, una edición más profunda, más exacta, más detallada, del mismo pacto de obras que Adán quebrantó en el jardín de Edén? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a analizar un poco más el día de hoy. Pero antes de hacerlo, simplemente vuelvan a ver aquí, cuando dicen en el versículo 7, el ministro o el ministerio de muerte, ¿por qué es que este pacto de la ley mata? Vean rápidamente los argumentos, son cinco, porque primero la ley exige, como un pacto de obras, obediencia perfecta. Segundo, porque la ley produce conocimiento de pecado y así aumenta la culpa del pecador, incluso la ira de Dios que caerá sobre él, en ese sentido. Produce conocimiento del pecado, exige obediencia perfecta, pero tercero, no puede impartir el deseo ni tampoco el poder para obedecer. Y este argumento está en muchos versículos, quiero que lo veamos. Vean otra vez en Gálatas, no pierdan de vista este texto en 2 Corintios, vean otra vez en Gálatas 3 y después vamos a leer en Romanos 8. En Gálatas 3 dice, en el versículo 21, luego la ley es contra las promesas, y aquí esa es exactamente nuestra pregunta, ¿por qué Dios dio la ley entonces, no? ¿Para qué sirve la ley? ¿Está en contra de las promesas de Dios, las promesas hechas a Abraham, ratificadas en base al pacto eterno de gracia? ¿Y cuál es la respuesta? No está en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, y esto es el problema con la ley, la ley no puede dar vida espiritual al hombre, no le puede conceder el poder, ni siquiera el deseo de obedecer a Dios, pero si la ley pudiera dar vida, si pudiera proporcionarle al hombre el poder y la capacidad para obedecer perfectamente la santa ley de Dios, entonces esa ley resultaría en vida, le daría vida espiritual, o sea, vida espiritual aquí es vida eterna. Vean la misma idea en Romanos 8, cuando dice en el versículo, y vamos a dar lectura en el versículo 3, es lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil, por la carne, pero ¿en qué consiste esta debilidad de la ley? Es la misma cosa, la ley no puede dar al hombre el poder y la capacidad de obedecer a Dios, y por lo tanto el argumento es Dios envió a su Hijo para hacer en nuestro lugar, a favor de los creyentes, lo que ningún ser humano simplemente esforzándose para obedecer la ley podría lograr. Entonces, en ese sentido, la ley en vez de vivificarnos, mata, y nos mata porque al mismo tiempo que nos dice qué es lo que hemos de hacer, qué es lo que debemos hacer para obtener la vida, no nos puede otorgar esa vida, y a menos que cumplamos, nos mata. O sea, la misma ley que dice, haz todo lo que te digo y vivirás, dice, si no lo haces, morirás. Si no cumplas, te voy a matar. Y en ese sentido, véanlo en Romanos en su capítulo 7, véan el comentario del mismo apóstol Pablo sobre este punto. Ahora véan en Romanos en su capítulo 7, véan cómo exactamente, en la misma forma que lo estamos explicando aquí, la ley le mató al apóstol Pablo. Cuando dice, comenzamos otra vez en el versículo 7, ¿qué pues veremos? ¿La ley es pecado? ¿En dónde consiste el problema con la ley? La ley es débil, lo acabamos de leer, la ley no puede proporcionar vida, lo acabamos de afirmar, pero ven la pregunta, ¿acaso entonces sería pecado la ley? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está la falla? ¿La ley acaso es malo, pecaminoso? Y la respuesta, el negativo doble, en ninguna manera dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Su argumento es, la ley me proporcionó el conocimiento de mis pecados, sí, lo que acabamos de decir, pero eso no es suficiente para salvarnos. Y luego lo amplía diciendo, yo no hubiera conocido la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y su argumento ahí es más a fondo, la ley que codifica el pecado, que convence de pecado, sí, que acaba con cualquier esperanza de salvación por obras, esa ley no puede hacer más que matarnos. Vean lo que dice, yo conocí mis pecados, sí, a través de la ley, conociendo el significado del décimo mandamiento, que dice, no codiciarás, el apóstol Pablo se dio cuenta de lo siguiente, el hecho de que la ley, escuchen bien, también condena no solamente el pecado en forma externa, sino el pecado en la forma interna, en cuanto a deseos y anhelos del corazón. La codicia no es más que un profundo anhelo, un profundo deseo, la concupiscencia, la misma cosa, ¿no? la codicia. En este sentido, al entender que el décimo mandamiento que dice, no codiciarás, alcanza hasta los deseos y los motivos del corazón, el apóstol Pablo dice, vean lo que sucedió, el pecado, en el versículo 8, que él llegó a entender, que él llegó a conocer a través de la ley, tomando ocasión, obró, vean, en mí, por el mandamiento, toda concupiscencia. Entonces, la incapacidad de la ley, nos lo explica aquí el apóstol Pablo, la ley lejos de proporcionar al hombre la capacidad y el deseo de obedecer, la ley simplemente agrava, o provoca su naturaleza caída, a fin de que, a fin de que la persona peque más. Esto, veanlo otra vez, no es una falla, no es un problema con la ley, la ley no es pecado, es un problema con el hombre. El pecado, tomando ocasión, la personificación del pecado, como si fuera un rey, como si fuera, en este caso, capaz de mandar y controlar al hombre, como un, en este caso, este, negrero, o como un, vamos a decir, rey malvado, ¿no? En ese sentido, el pecado, tomando ocasión, ¿cuál es la ocasión que el que, de la cual el pecado se aprovechó? La incapacidad humana, obró en mí, por el mandamiento, toda concupiscencia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Hay muchas cosas aquí, que vamos a pasar por alto, voy a ilustrar este punto, con, con, lo que nosotros hemos visto, todos nosotros que tenemos familia, con nuestros hijos, al decirles a nuestros hijos, que no hagan tal o cual cosa, estamos garantizando, ¿qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Al decirles no, al darles el mandamiento, ¿sí? El pecado, en vez de obedecer, en vez de doblegarse, en vez de ceder, ante ese mandamiento, el pecado toma, la, la, en este caso, la, la realidad, de una prohibición, como un motivo, para, pecar más, y esto es, un problema, lo vuelvo a repetir, no con la ley, sino con la naturaleza humana, caída, lo voy a decir, en otra forma, al hombre caído, no le gustan las leyes, no le gustan las normas absolutas, de la santa ley de Dios, ni siquiera, las normas, de las leyes humanas, no quiere que nadie le diga, que nadie le diga, que está mal, que está equivocado, ni menos, que le impongan, una prohibición, y esto es la descripción, que Pablo nos está dando aquí, de su propia reacción, ante la ley, ahora, vean lo que dice después, en el versículo 9, así que, yo, sin la ley, pero que quiere decir, sin la ley, sin haber entendido, a fondo, el significado verdadero, de la ley, yo vivía, por un tiempo, como los demás judíos, que pensaban, con una obediencia externa, con una obediencia superficial, se paraba al judío, para pensar, bueno, no matarás, no he sacado, una pistola, el día de hoy, estoy bien, no cometerás adulterio, me dormía anoche, en la cama, con mi esposa, estoy bien, no, y vean la lista, no, el judío pensaba, en estos términos, no, robarás, no he tomado, lo ajeno, el día de hoy, estoy bien, si, y así sucesivamente, en forma externa, guardando la letra, pero no el espíritu de la ley, el judío pensaba, entonces, estoy bien, he cumplido, y la ley dice, haz todo lo que te digo, y vivirás, y el judío pensaba, entonces, vivo, tengo vida eterna, he cumplido, y eso es exactamente, el argumento de Pablo, aquí cuando dice, yo sin la ley, no es que no tenía, conocimiento, en forma externa, en forma superficial, de dicha ley, no es que no había, entrado en contacto, con la ley, estaba diciendo, sin haber entendido, lo que significa, no codiciarás, lo que es el verdadero, significado de la ley, sin haberlo entendido, dice, yo vivía, por algún tiempo, más venido, llegando, y la idea aquí es muy fuerte, llegando a mi corazón, llegando a mi entendimiento, ¿no? haciendo su impacto, debido en mi, el mandamiento, el pecado, cuando él, comenzó a entender, bueno, Dios me está prohibiendo, aún los deseos, aún el deseo de pecar, es pecado, vean, que pasó, el pecado, revivió, o sea, se refortaleció, o sea, cuál es la palabra, agarró fuerzas, ¿no? en este sentido, el pecado, fue revivificado, en el apóstol, ¿y qué dice? yo, morí, y en ese sentido, eso es el, por qué, la ley, mata, dice, yo morí, pero, el hecho de que vivía, sin la, la entender la ley, y el hecho de que murió, al entender, dicha ley, en ambos casos, es, en cuanto a su esperanza, de vida eterna, dice, yo pensaba, que la había guardado, incluso en Filipenses, dice, en cuanto a la ley, la interpretación falsa, de los fariseos, ¿no? yo, dice, era irreprensible, intachable, había cumplido, al pie de la letra, todos los mandamientos, de la ley, conforme, a la interpretación, superficial, la letra, de la ley, nada más, que, sostenían, los fariseos, ¿no? la secta, de los fariseos, pero cuando dice, yo, al entender, verdaderamente, la ley, dice, yo morí, y allí, vean la conclusión, en el versículo 10, que el mandamiento, intimado, y la idea aquí es, que tenía, la intención original, ¿cuándo? cuando Dios le dijo a Abraham, en el pacto original de obras, hagas lo que te digo, y vivirás, ¿sí? ratificado nuevamente, en el monte de Sinaí, haz, no es lo que Dios le dijo, a Adán, sino es todo lo que, bien estipulado, en la ley, y vivirás, dice Pablo, yo allí, yo encontré, que el mandamiento, el mandamiento, intimado, que tenía la, intención original, de producir vida, ¿qué dice? para mí, era, mortal, ¿sí? mortal, y ven otra vez, en 11, porque el pecado, está echando la culpa, al pecado, a la naturaleza, cae del hombre, tomando ocasión, me engañó, dice, por el mandamiento, ¿qué es lo que está diciendo aquí? bueno, podríamos predicar, todo un sermón, acerca de esta frase, todos los que son, de las obras de la ley, todos los que dependan, de este pacto, como un medio de salvación, todos los que piensan, justificarse, guardando, el sábado, la, vamos a poner una lista, ¿no? la ley, ceremonial de Israel, la circuncisión, las leyes, alimenticias, o cualquier aspecto, moral, o ceremonial, de dicha ley, son personas engañadas, tal como dice Pablo aquí, el pecado, tomando ocasión, dice, me engañó, o sea, bien, la pecaminosidad, del pecado, relacionada, esta realidad, de su pecaminosidad aquí, con su naturaleza, engañosa, del mismo pecado, dice Pablo, tomando ocasión, el pecado, me engañó, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que él, mientras que entendía superficialmente, el significado de la ley, pensaba que no estaba pecando, y esto, vean, lo describe como un terrible engaño, y dice, el pecado me engañó, y por el mandamiento, vean, vean, me mató, me mató, y esto, nos está hablando, de una forma muy profunda, de un problema, el que estamos señalando aquí, principal, con la ley, la ley, manda, sí, ordena, sí, pero nunca puede vivificar, nunca puede superar, el problema del pecado, humano, entonces, en ese sentido, tenemos que concluir, escuchen bien, que la ley, promulgada, en el monte de Sinaí, fue esencialmente, lo que ya hemos visto, en la sesión anterior, una nueva edición, del pacto original, de obras, ahora bien, en Gálatas 3, y esto es lo que, seguimos discutiendo, ¿no? ¿Por qué hizo Dios esto? Si la ley, promulgado, o promulgada, en el monte de Sinaí, es un pacto, de obras, entonces, ¿por qué, hizo Dios esto? Ahora bien, en Gálatas 3, otra vez, en donde estábamos leyendo, y, ven otra vez, después de afirmar, que este pacto de la ley, no abrogó, no anuló, el pacto hecho con Abraham, la justificación por la fe, la administración del pacto eterno de la gracia, lo que ya hemos leído, en los versículos 16, 17, y 18, ahora bien, en el versículo 19, pues, ¿de qué sirve la ley? ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué volvió a dar esta ley? ¿Para qué? Y su pregunta, ¿de qué sirve la ley? La respuesta fue añadida, fue puesta, fue añadida, es la idea de que Dios, añadió, o sea, dio nuevamente, esta edición tan detallada de la ley, y ven el por qué, por causa de las rebeliones, ¿hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y, luego se refiere a cómo esa ley fue entregada, por los ángeles, ¿no? Pero el punto ahí es, hasta que, hasta que viniera Cristo, Dios dio la ley, pero ven el por qué, simplemente el apóstol lo menciona, en una sola frase, por causa, por causa, a causa, de las, rebeliones, y esto quiere decir, lo que ya hemos mencionado, que la ley sirve, para codificar, las rebeliones, para definir, el pecado, además, vean, de, servir, como para, en este caso, convencer, del pecado, y al convencer del pecado, la misma ley, inevitablemente, correctamente entendida, acabará, definitivamente, con cualquier esperanza, de salvación, por obras, de la misma manera, que lo acabamos de leer, en Romanos 7, yo pensaba, que la había cumplido, dice, pero al entenderla, verdaderamente, lejos, de llegar a la salvación, la ley, dice, me mató, hizo exactamente, lo contrario, me convenció, de mi culpa, me convenció, de mi pecado, y acabó, definitivamente, con mi idea, de salvarme, como los demás judíos, lo pensaban, guardando dicha ley, pero vean, más adelante, en este mismo capítulo, llega el apóstol, a otra conclusión, vean, a esta conclusión, llega, vean, en el versículo, vamos a leerlo, en el versículo 24, adelantándonos un poco, aquí en este capítulo, dice, de manera que, y esto es la conclusión, definitiva, para contestar, o responder, la pregunta, para qué, entonces, sirve la ley, para qué fue dada, la ley, porque hizo Dios esto, la ley, nuestro maestro, nuestro hallo, fue, para, conducirnos, a Cristo, para que fuésemos, justificados, por la fe, y la idea es, por la fe, en, Cristo, y esto quiere decir, que además, de acabar, con cualquier esperanza, de salvación, por obras, que la ley, a través de los sacrificios, el sacerdocio, todas las cosas, simbólicas, y ceremoniales, incluidas, en esa ley, apuntaba, hacia, Cristo, y en este sentido, el apóstol, simplemente, da la respuesta, final aquí, diciéndonos, que esta ley, tenía el propósito, de, acabar, con la idea, de salvación, por obras, y conducir, a los que realmente, entendían su propósito, a la fe, en, Cristo, entonces, el apóstol dice, no, la ley, tenía a fin de cuentas, este, propósito, y ahora, este comentario, lo hicimos en la sesión anterior, la quiero volver a repetir, siempre debemos entender, lo siguiente, acerca de los judíos, bajo el antiguo pacto, había dos clases, de personas, ¿no? bajo la ley, primeramente, escuchen bien, los judíos, que no, habían entendido, este propósito, los judíos, vamos a decir, inconversos, bajo la ley, y estos judíos, inconversos, miraban a la ley, tal como Pablo, lo hacía, antes de su conversión, pensaban, que la habían guardado, y que ya, estaban, disfrutando, la verdadera salvación, por haber cumplido, con dicha ley, y en este sentido, escuchen bien, la ley, engañaba, de igual manera, como el pecado, quizás, más que la ley, engañaba a esos judíos, y simplemente, aseguraba, su muerte espiritual, mataba, condenaba, como el ministerio, o el ministro, de muerte, todos los, de la simiente física, de Abraham, que no habían experimentado, un cambio radical, en sus corazones, iluminación del espíritu, y la palabra de Dios, para entender, el propósito verdadero, de la ley, morían, bajo esa ley, la ley, servía, para, codificar, si, definir, el pecado, y a la vez, condenar, a todos estos judíos, pero en cuanto a los, que tenían la fe, de Abraham, los judíos, convertidos, los judíos, regenerados, los judíos, verdaderamente elegidos, que tenían la fe, de Abraham, para ellos, bien, la ley, cumplió, con el propósito, señalado aquí, en Gálatas, como un maestro, para, conducir, a Cristo, en este sentido, la ley, testificaba, de Cristo, apuntaba, hacia Cristo, simbolizaba, la obra de Cristo, y todos, los judíos, que tenían, la fe, de Abraham, miraban, más allá, de esta ley, hacia el pacto, eterno, de la gracia, y todos, los aspectos, no, simbolizados, los aspectos, de la obra de Cristo, que fueron, simbolizados, dentro, de, de, lo que es, la ley ceremonial, el tabernáculo, las ofrendas, etc., miraban, más allá, de todo esto, hacia, Cristo, y en este sentido, llegamos, a, a la conclusión, y estas conclusiones, son, importantes, llegamos, a, a la conclusión, de que había, aspectos múltiples, de esta ley, bajo el antiguo pacto, y los aspectos, múltiples, de esta ley, vamos a mencionarlos, no, o sea, una serie, de propósitos, por los cuales, Dios estableció, esta ley, como un pacto, legal, nacional, con Israel, la ley, tenía varios propósitos, pero como un maestro, para apuntar a Cristo, tenía su propósito, real, y vean ahora, rápidamente, esta lista, de propósitos, primero, como un pacto, legal, la ley, promulgaba, nuevamente, el pacto, original, de obras, esto lo vimos, en nuestra sesión, anterior, y un momento, vamos a ver, el porqué de esto, como un pacto, en este sentido, netamente, legal, la ley, proclamaba, los requisitos, legal, o judicialmente, hablando, para cumplir, con la, santidad de Dios, o sea, el pacto, original, de obras, pero, de una forma, muy detallada, no, segundo, como, un pacto, nacional, con Israel, si, la ley, como un pacto, nacional, ofrecía, bendiciones, y promesas, pero, a condición, de obediencia, y la obediencia, aquí, la obediencia, de parte, del pueblo, de Israel, en su conjunto, ¿no? La ley, en este caso, como un pacto, condicional, condicionaba, toda una serie, de bendiciones, para Israel, en relación, con su obediencia, como pueblo, garantizando, tanto, bendiciones, en el caso, de cumplir, como, maldiciones, y juicios, en el caso, de desobedecer, y la parte final, de Deuteronomio, en sus capítulos, hasta 32, narra, toda una serie, de bendiciones, nacionales, que podrían recibir, los judíos, como un pacto, netamente, externo, nacional, pero basado, en la obediencia, del pueblo, ¿no? Y sabemos, que el pueblo de Israel, no cumplió, con esas condiciones, terminaron, cuando, cuando, por fin, Cristo vino, como el Mesías, que el mismo, la misma ley, y el mismo pacto, simbolizaba, y apuntaba, hacia su obra, y cuando Cristo vino, y los judíos, terminaron, rechazando, a su Mesías, entonces, quebrantaron, en forma final, y definitiva, ese pacto, y fueron llevados, cautivos, a todas partes del mundo, y cuando gritaban, su sangre, sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, Dios efectuó, precisamente, el juicio, en esos términos, y generación, tras generación, tras generación, de judíos, ha sufrido, no solamente, en manos de los gentiles, sino una serie, de juicios terribles, de parte de Dios, han sido, como lo dijo Pablo, en Tesolonicenses, si no me equivoco, la era de Dios, ha venido sobre ellos, hasta el extremo, por haber quebrantado, ese pacto, desde un principio, y lo estoy mencionando, aquí en relación, con la muerte de Cristo, cuando fueron culpables, de matar, a su Mesías, esto fue el colmo, y fue el acto final, en el quebrantamiento, de ese pacto, pero además, escuchen bien, otro aspecto, cuando hablamos, de aspectos múltiples, de la ley, la ley, era un pacto, evangélico, o sea, que quiere decir esto, un pacto, que apuntaba al evangelio, que hablaba del evangelio, que simbolizaba el evangelio, en un solo sentido, en cual sentido, como maestro, como hallo, como guía, la palabra griega, instructor, conductor de niños, maestro, hallo, paidagogos, es la palabra que tengo aquí, apuntado, que ocurre ahí, traducido como hallo, o maestro, el evangelio, estaba en forma, para los que tenían ojos, para verlo, estaba presente, aún, en la ley, en este sentido, la ley, señalaba, apuntaba, si, hacia la obra de Cristo, simbolizaba, la obra de Cristo, pero, vuelvan a escuchar, lo sabemos, la ley, no administraba, la ley, no otorgaba, los beneficios del evangelio, a nadie, la realidad, del pacto, hecho con Abraham, y la justificación, por la fe, esto lo vamos a ver, antes de terminar, esto es el pacto, que a lo largo, del antiguo testamento, administraba, y otorgaba, los beneficios, de este evangelio, la ley, funcionaba, como un, maestro, y por último, el otro, aspecto, y este es el más importante, y este es el punto, que quiero, enfatizar, el día de hoy, para arrancar ahora, con el nuevo pacto, escuchen bien, la ley, en este aspecto, crucial, la ley, era, escuchen bien, la condición legal, que Cristo, tendría que cumplir, para salvarnos, o sea, la ley, estipulaba, la ley, aclaraba, en una forma, muy detallada, todo lo que Cristo, tendría que cumplir, estipulaba, enseñaba, ordenaba, mandaba, todas esas palabras, caben aquí, en relación con que, todo lo que Cristo, tendría que hacer, para, salvarnos, y en este sentido, la ley, es, en este sentido, simplemente, la condición legal, para el cumplimiento, del pacto eterno, de gracia, y este asunto, lo vimos, varias veces, es, la lista de cosas, que Cristo, tendría que hacer, para cumplir, con las condiciones, establecidas, entre el padre, y el hijo, en relación, con el pacto eterno, de la gracia, pero ahora, vamos a dar, rápidamente, la lista de argumentos, aquí, ven en Gálatas, por favor, cuando hablamos, del pacto, hecho en Sinaí, como la condición legal, del pacto de gracia, estamos hablando, de lo que tenemos aquí, en Gálatas, en su capítulo 4, en el versículo 4, veniendo, el cumplimiento, del tiempo, Dios envió, a su hijo, bien, la lista de cosas, el cumplimiento, del tiempo, es, el cumplimiento, de todas, las profecías, no, en relación, con la venida, del Mesías, y el Mesías, estaba destinado, a venir, y a cumplir, con la ley, pero a cumplir, con la ley, como lo vamos a, a volver a repetir, como la condición, necesaria, para efectuar, el pacto eterno, de gracia, dice, viniendo, el cumplimiento, del tiempo, Dios, envió, a su hijo, en su encarnación, toda la doctrina, de la encarnación, de Cristo, sus dos naturalezas, y todas las implicaciones, la necesidad, de que se hiciera, hombre, incluso, todas estas cosas, están incluidas, hecho, de mujer, esa es la idea, tenía que venir, como un hombre, romano 5, por un hombre, entró, el pecado, no, y en 1 Corintios 15, tomando ese hilo, Pablo dice, por un hombre, vino la resurrección, de los muertos, y la liberación, del pecado, era necesario, que se hiciera hombre, pero ven, como, hecho, de mujer, si, una naturaleza humana, sin pecado, y súbdito, a la ley, súbdito, a la ley, quiere decir, que Cristo vino, y se colocó, bajo esta ley, que Cristo vino, y, se sujetó, a todas, las cosas, que la ley, estipulaba, si, para cumplir, hasta el pie, de la letra, y aún más allá, de la letra, en espíritu, también, todas, las cosas, requeridas, por la misma, ley, y cuando dice, súbdito, la ley, luego, añade, para que, redimiese, a los que estaban, bajo la ley, a fin, de que recibiésemos, la adopción, de hijos, para que pudiéramos, ser adoptados, en base, al pacto eterno, y la gracia, era necesario, que Cristo viniera, y nos librara, de la ley, o en otras palabras, Cristo vino, en su encarnación, en su muerte, incluso, pero aquí, tendríamos que incluir, también, su vida perfecta, Cristo vino, para cumplir, con el pacto, original, de obras, que el primer, Adán, violó, o sea, vino, para ofrecer, una obediencia, perfecta, vuelven a escuchar, para librar, de las consecuencias, no solamente, de lo que hizo, el primer Adán, sino las consecuencias, de nuestros propios, pecados, incluso, en este sentido, Cristo vino, para cumplir, con todas, las exigencias, legales, del pacto, de obras, y estas exigencias, legales, están, sumamente, o sea, en forma, muy detallada, en forma, muy, minus, como, meticulosa, están, estipuladas, y en la ley, y en este sentido, como mediador, sustituto, y fiador, del pacto eterno, de gracia, Cristo vino, para hacer, a favor, de los suyos, lo que ningún, este ser humano, jamás, ha podido hacer, el primer Adán, no cumplió, y nadie, después de él, entonces, este argumento, lo tenemos resumido, en siete, argumentos, o siete puntos, cruciales, los quiero repetir, estos puntos, son los finales, los que vimos, en nuestra sesión, anterior, y estos son, siete, argumentos, o siete razones, para afirmar, que el pacto, de Sinaí, o sea, la ley, fue un pacto, establecido, con Cristo, como la condición, legal, del pacto, de gracia, o sea, para que la salvación, sea, para nosotros, de pura gracia, era necesario, redimirnos, de la ley, redimirnos, de las consecuencias, de lo que el primer Adán, hizo, al violar, ese pacto, original, de obras, entonces, los puntos, son primero, escuchen bien, primero, y esto es un punto, crucial, lo mencionamos, en la sesión, anterior, y lo vuelvo a repetir, el día de hoy, de una forma, más amplia, Dios hace pactos, con los hombres, sí, pero en realidad, ninguno de los pactos, que Dios hace, con los hombres, puede ser un pacto, hecho directamente, con el hombre, Dios siempre, ha tratado, con la raza humana, y esto lo vimos, en Romanos 5, en la sesión, anterior, el paralelismo, entre, el primer Adán, sí, y el segundo Adán, Dios hace pactos, con los seres humanos, pero siempre, los hace, a través, de un mediador, a través, de un representante, a través, de una cabeza, y la palabra, teológica, es cabeza federal, y eso simplemente, quiere decir, cabeza legal, representante legal, apoderado legal, podríamos decirlo así, en términos, de la ley mexicana, Dios siempre, hace pactos, a través, de un fiador, a través, de un mediador, a través, de un representante, todos sus tratos, con la raza humana, son tratos, realizados, a través, de un intermediario, el primer Adán, en el jardín de Edén, nos representaba, a todos, estaba obligado, a cumplir, a favor, de nosotros, con el pacto, original de obras, al no cumplirlo, nos echó a perder, como raza, como seres humanos, y en este sentido, escuchen bien, cuando llegamos, a esta pregunta, de la ley, y afirmamos, que la ley, fue un pacto, hecho, en realidad, con Cristo, o sea, la condición, original, del pacto, de gracia, que Cristo, vendría, para librarnos, del pacto, de obras, entonces, Dios hizo, ese pacto, de obras, o la reedición, la nueva edición, de la ley, promulgada, en el monte, de Sinaí, estipulaba, lo que, Cristo, tendría, que hacer, para librarnos, de la ruina, de nuestro primer, representante, lo que Cristo, tendría, que hacer, para salvarnos, de lo que, no hizo, por un lado, y de lo que, hizo, el primer Adán, en ese sentido, al argumentar, y los puritanos, hay varios libros, en donde, los puritanos, alegaban, acerca de este punto, el hecho, de que la ley, fue, un pacto, en realidad, hecho, con Cristo, como mediador, y representante, de los creyentes, ese es el primer punto, o sea, para concluir, que, que este pacto, es efectivamente, la condición legal, que Cristo, tendría que cumplir, para salvarnos, ahora, segundo, ese pacto, describe, en la forma, más amplia posible, toda la justicia, necesaria, todo lo que sería, indispensable, para, ser aceptado, por Dios, todo lo que es necesario, para lograr, una justicia propia, una vida perfecta, una santidad, impecable, todo lo que se tendría, que hacer, para salvarse, en relación, con esta ley, que dice, hay que cumplir, que, una parte, no, toda la ley, Santiago, lo plantea, en términos, de él, que pecan, un solo punto, es culpable, de todos los puntos, porque la ley, exige, que clase, que tipo, de obediencia, obediencia, obediencia perfecta, obediencia, perfecta, o sea, una vida santa, en todos los sentidos, de la palabra, santo, en este caso, al estipular, la ley, al exigir, al describir, la justicia, que Dios, acepta, la justicia, que es, aceptable, ante sus ojos, la justicia, necesaria, para que seamos justificados, si, declarados, justos, ante ese Dios, santo, al estipular, al pie de la letra, y más allá de la letra, todo lo que se tendría que hacer, escuchen bien, escuchen bien, el argumento, llegamos a la única conclusión posible, Cristo es la única persona, que podría, cumplir, que podría, hacer, que podría, en este caso, guardar, perfectamente, esa ley, Dios, no dio la ley, con la esperanza, de que algún ser humano, la cumpliera, no, eso es absurdo, incluso dice, repetidas veces, lo sabemos, en el Nuevo Testamento, de una forma muy clara, que ninguna carne, se justificará, guardando esta ley, pero por qué, porque nadie la puede cumplir, entonces, para qué fue dada esta ley, para qué fue promulgada, como la condición, que el Mesías, tendría que cumplir, para librarnos, de su maldición, ahora, en tercer lugar, esta ley, además de estipular, la obediencia perfecta, que Cristo, tendría que realizar, estipulaba también, la penalidad, la pena, el castigo, el castigo, que todos, los culpables, tendrían que sufrir, y en este caso, ninguna persona, salvo Cristo, podría, no solamente, sufrir, ese castigo, de la ley, quebrantada, el pacto original, de obras, haz lo que te digo, y vivirás, pero si no cumples, morirás, Cristo, es la única persona, que podría, sufrir, esa muerte, agotar, la ira de Dios, y anular, la maldición, pronunciada, por la misma ley, en este sentido, la maldición, de la ley, que concluye, con separación, eterna de Dios, un castigo, infinito, en su carácter, en su grado, en su, en su profundidad, Cristo, es la única persona, que podría, recibir, ese castigo, la ira infinita, de un Dios santo, satisfacer, y propiciarla, apaciguarla, y aún, agotarla, y en ese sentido, todo lo que la ley, simbolizaba, y estipulaba, a la vez, a través de los sacrificios, el holocausto, el cuerpo del animal, completamente, consumido, sobre el altar, no, la ira de Dios, simbolizada, no, en ese, en ese fuego, en la, en el fuego, consumido, o sea, consumiendo, completamente, a su víctima, Cristo, es la única persona, que podría, recibir, ese, castigo, estipulado, por la ley, cumplir, exactamente, con toda la justicia, en relación, con el pecado, que había ocasionado, ese castigo, y librarnos, hermanos, entonces, en ese sentido, los inconversos, que van al infierno, lo vamos a ver, en cuanto a la gracia común, es un argumento, muy interesante, la gracia común, es gracia, por un tiempo, pero es gracia, en una forma, muy diferente, de la gracia salvadora, porque la gracia común, es como si Dios, les prestara dinero, a crédito, es como si Dios, les ofreciera, les proporcionara, bendiciones, pero a crédito, y si no, por su deuda, no, pero nunca terminarán, nunca acabarán, de pagar, jamás, por eso, el infierno, es eterno, de ahí, nunca saldrán, pero Cristo, vino, y cumplió, en este aspecto, con la, la, penalidad, o el castigo, la pena de muerte, que la ley, estipulaba, en tres horas, tres horas y media, en la cruz del calvario, pagó, toda la deuda, cuarto, vimos que solamente, Cristo, como una persona, impecable, podría sujetarse, a las exigencias, de la ley, y esto es algo, que vamos a ver también, antes de terminar, el día de hoy, la ley, trata con los seres humanos, como si nunca hubieran pecado, la ley, dice al hombre, lo que Dios, le dijo al primer Adán, haz todo lo que te digo, pero, bajo la presuposición, de que se trata, de una persona inocente, sin pecado, si, la ley dice, ahora, estás, en un cero, para que puedas ganar, es un pacto de obras, para que puedas, obtener méritos, para que puedas, comprar, la bendición, un pacto de obras, no, tienes que cumplir, y en este caso, escuchen bien, Cristo, como la única persona, impecable, la única persona, sin pecado, que haya entrado, en el mundo, posteriormente, no, al nacimiento, del primer Adán, Cristo, es la única persona, que podría, tomar el papel, de fiador, mediador, del pacto, de obras, porque solamente, una persona, sin pecado, personal, podría, aceptar, las exigencias, estipuladas, por la ley, realizar, y efectuar, esa justicia, perfecta, que la ley, exige, y hacerlo, a favor, de otros, se trata, entonces, la misma ley, da como, como una, suposición, o presuposición, que el hombre, es una persona, inocente, y sabemos, no, que no se trata, de personas, inocentes, en el caso, de ninguno, de los seres humanos, nacidos, del primer Adán, entonces, solamente, una persona, sin pecado, podría, aceptar, la obligación, de cumplir, legalmente, con toda la ley, en lugar de otros, como sustituto, y mediador, solamente, podría, presentarse, como lo dice, aquí, en Gálatas, hecho, la mujer, sí, pero sabemos, de otros textos, que vino, en la semejanza, de carne, de pecado, Romanos 8, pero en realidad, solamente, la semejanza, porque tenía, una naturaleza humana, sin pecado, una persona, inocente, y solamente, una persona, así, podría, presentarse, como el mediador, como el fiador, del pacto, o para, para dar, la ilustración, de una forma, muy sencilla, si una persona, se presentara, como mediador, fiador, pero, fiador, así lo voy a decir, pero, esa persona, debe, está, en quiebra, no tiene, con qué pagar, porque está, bajo la misma obligación, de pagar, por sus propios pecados, así lo vamos a decir, si, si tú debes, vamos a decir, diez mil pesos, a, a tu acreedor, y yo, debo también, diez mil pesos, y tú no has podido, pagar, a tu acreedor, los diez mil pesos, que tú debes, pero la mera hora, cuando viene la ley, para exigir de mí, el pago, tú te presentes, como fiador, y mediador, y le ofreces, a mi acreedor, que tú vas a pagar, por mí, y la creador, te va a decir, no, 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 tú no vas a pagar, por él, primero, tú vas a pagar, lo que me debes, y si no me puedes pagar, entonces, jamás voy a aceptar, que, que, que pagas, a favor de él, y me explico, en ese sentido, la persona, vean, que podría cumplir, con la ley, tendría que ser, una persona, que no debía nada, una persona, más que inocente, una persona, santa, justa, perfecta, que ya había cumplido, con la ley, y Cristo vino, exactamente, como esa persona, pero, en quinto lugar, solamente, Cristo podría sufrir, la maldición, de la ley, en este sentido, también, no estamos hablando, simplemente, de que Cristo, podía sufrir, en la cruz del Calvario, lo que deberían, haber sufrido, los creyentes, durante toda la eternidad, estamos hablando, de que, para poder sufrir, para poder presentarse, no, en este sentido, para pagar, la deuda, de nuestros pecados, solamente, Cristo, podría, hacerlo, porque, porque ya, lo acabamos de decir, Cristo no debía nada, además, de ser una persona, en su, en sus dos naturalezas, humana, y divina, capaz, de sufrir, y acabar, con una cantidad, infinita, de, 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 pecado, con una cantidad, infinita, de pecados, Cristo también, tenía, en su persona, no, la capacidad, de, sufrir, en nuestro lugar, y librarnos, de ese castigo, y en sexto lugar, vimos que las ofrendas, y los sacrificios, de la ley, apuntaban, en su totalidad, hacia Cristo, hacia su persona, hacia su obra, como el cumplimiento, de la maldición, de la ley, que la ley, tipificaba, lo que Cristo haría, lo que Cristo, sufriría, y esto, ya lo mencionamos, en relación, con el holocausto, ¿no? Pero la misma ley, apuntaba, hacia esa persona, y el, Juan el Bautista, lo resumió, en una forma, tan sencilla, al decir, aquí, el Cordero de Dios, que quita, el pecado, del mundo, al decirlo así, estaba diciendo, que toda la ley, apuntaba, hacia Cristo, y esto es otro argumento, para, concluir, ¿qué? Que Cristo, es la persona, con quien Dios, hizo en realidad, ese pacto, de la ley, en su aspecto, como mediador, ¿sí? Redentor, y fiador, de los creyentes, como, la cosa, que Cristo, tendría que hacer, para que nosotros, pudiéramos recibir, los beneficios, del pacto, de gracia, ¿sí? En este sentido, llegamos a la conclusión, de que en sus aspectos, múltiples, como un pacto de obras, como un pacto nacional, como un pacto evangélico, la ley, estaba en realidad, apuntando, hacia la persona, y la obra, de Cristo, y en ese sentido, la ley, fue, en este caso, un pacto, hecho, con nuestro Señor, Jesucristo, en su oficio, como mediador, y redentor, ahora en Hebreos 8, llegamos al nuevo pacto, y vamos a dedicar, yo calculo, como dos horas, a este tema, del nuevo pacto, Hebreos, en su capítulo 8, por favor, era necesario, repasar, todo, lo que, acabamos de decir, para, para arrancar, ahora, con el nuevo pacto, y vamos a dar lectura, en Hebreos, en su capítulo 8, por favor, y la lectura, comienza, en el versículo, 6, Mas ahora, tanto mejor ministerio, es el suyo, cuanto es mediador, de un mejor pacto, bien, mejor pacto, el cual ha sido formado, sobre, mejores promesas, porque si aquel primer, y la idea es el primer pacto, fuera sin defecto, sin falta, ciertamente, bien, cierto, no se hubiera procurado lugar, para el segundo, lugar del segundo pacto, dando a entender, que el primer pacto, fue abrogado, fue anulado, porque dio lugar, y esto es el tema, que vamos a analizar, detalladamente, el día de hoy, dio lugar, a este, nuevo, pacto, y para, como es su método apostólico, para, comprobar, o demostrar, la veracidad, de su argumento, Pablo se acostumbraba, bajo la inspiración, del Espíritu Santo, a citar, siempre textos, de las santas escrituras, las únicas santas escrituras, que existían, aquel entonces, las del antiguo pacto, ¿no?, para confirmar, o, o, ratificar, o verificar, sus enseñanzas, dice, en el versículo 8, porque, reprendiéndolos, dice, y aquí vienen 10, dice el Señor, que a mí es 31, ¿no?, dice el Señor, consumaré, y esta traducción me gusta, porque en la versión moderna dice, estableceré, pero es la idea, estableceré, para consumar, o sea, para finalizar, para terminar, con todos, los tratos, entre los hombres, y Dios, entre Jehová, y la humanidad, en términos generales, pero específicamente, la idea aquí es, entre Dios, y su pueblo, consumaré, estableceré, para la casa de Israel, y para la casa de Judá, un nuevo pacto, nuevo pacto, y ya después de haber visto, ¿no?, el pacto de obras, el pacto eterno de gracia, el pacto hecho con Abraham, el pacto hecho en Sinaí, y tenemos en tres casetes, todos esos estudios, si los quieran, se los podemos proporcionar, yo traje cinco o seis juegos, de la sesión anterior, ahora dice, este nuevo pacto, no como el pacto, que hice con sus padres, en el día, que los tomé por la mano, para sacarlos, de la tierra de Egipto, porque ellos, no permanecieron, en mi pacto, ven, el nuevo pacto, no es como aquel pacto, dando a entender, otra vez, que el pacto, hecho en Sinaí, fue una versión, nueva, del pacto original, de obras, esto ya lo sabemos, no, y no lo mencionamos, pero, la mayor parte, de los teólogos reformados, dicen que no, dicen lo que vimos, en la sesión anterior, que el pacto de la ley, era una administración, del pacto eterno de gracia, eso es falso, ya lo descartamos, en nuestro estudio anterior, pero bien, no como aquel pacto, que hizo con sus padres, dando a entender, que hay, una diferencia tremenda, no, entre estos dos pactos, y después dice, en el versículo 9, vean, ellos, los judíos, no permanecieron, en mi pacto, este pacto, fue un pacto, condicionado, por la obediencia, de los judíos, como un pacto nacional, como un pacto, de obras, para el judío, vean, no permanecieron, en mi pacto, y yo los menosprecié, la versión antigua, los desatendí, y esto es un tema, que veremos, en relación con la escatología, hasta cual punto, han sido desatendidos, menospreciados, descartados, o puestos a un lado, como pueblo, los judíos, hasta cual punto, no, o sea, esto quiere decir, que todos los que alegan, que los judíos, por el hecho de ser judíos, todavía tienen, una relación de pacto con Dios, deberían volver a pensarlo bien, no estamos negando, el hecho de que Romanos 11, profetiza una conversión, en un punto futuro, de un gran número de judíos, eso no lo estamos negando, pero simplemente estamos diciendo, que quebrantaron el pacto nacional, de la ley, y fueron puestos a un lado, como pueblo, por lo cual, este es el pacto, vean, que ordenaré, a la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, y vean este pacto, y es algo muy interesante, porque dice, que este pacto, fue hecho con la casa de, de Judá, con la casa de Israel, si, conforme a la profecía de Jeremías, pero al mismo tiempo, dice, ese, ese pueblo, quebrantó mi pacto, y quedó, vamos a decir, puesto a un lado, o sea, los menosprecié, dice, los desatendí, en la versión actualizada, pero después, ordenaré a la casa de Israel, después de aquellos días, este pacto, y vean, las promesas de este pacto, daré mis leyes, en el alma de ellos, escribiré, en la versión moderna, y la palabra alma, se traduce como mente, en la mente de ellos, escribiré mis leyes, esto es, vamos a decirlo, utilizando la frase, internalization, la, ayúdame Alan, la internalización, de hacer interno, este asunto de la ley, como vamos a ver, y sobre el corazón de ellos, las escribiré, dos palabras, primero mente o alma, y después corazón de ellos, escribiré mis leyes, en contraste, con el pacto, hecho en Sinaí, que era un pacto externo, no, la ley escrita, en tablas de piedra, y seré, a ellos por Dios, y ellos me serán a mí, por pueblo, ahora hay muchas implicaciones, escatológicas de esto, simplemente, lo voy a mencionar aquí, esto quiere decir, que los judíos, como pueblo, a nivel nacional, ya no son el pueblo de Dios, en ese sentido, eso es lo que quiere decir, porque ahora él haré, con este pueblo mencionado, en el versículo 10, como la casa de Israel, él haré un nuevo pacto, y este pueblo, será su pueblo, y él será a ellos, por Dios, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dando a entender, cuando dice, desde el menor de ellos, hasta el mayor, dando a entender, que la mayor parte, de los judíos, bajo el pacto nacional, de Sinaí, nunca conocieron, realmente a Dios, y después dice, en el versículo 12, y eso se relaciona, con lo que vimos anoche, porque seré propicio, las versiones modernas, prefieren la traducción, misericordioso, pero la idea, más acertada, aquí es la traducción, la versión antigua, seré propicio, a sus injusticias, o sea, tendré misericordia de ellos, sí, pero en base, a una propiciación, eso es lo que quiere decir, seré propicio, a sus injusticias, y de sus pecados, y sus iniquidades, es una triple descripción, injusticias, pecados, e iniquidades, no me acordaré, más, en las versiones modernas, jamás, me acordaré, sí, nunca, diciendo, nuevo pacto, dio por viejo, al primero, lo que es dado, por viejo, y se envejece, dice, y cerca, está, de desvanecerse, la versión moderna, está próximo, a desaparecer, pero en realidad, la mejor traducción, es la versión actualizada, está al punto, de desvanecerse, en realidad, se había desvanecido, desde la hora, de la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, pero cuando, y yo estoy seguro, que Pablo, es el autor, de esta epístola, a pesar de lo que dicen, muchos eruditos, cuando se escribieron, estas palabras, el templo en Jerusalén, estaba todavía en pie, y estaban practicando, la mayor parte, si no todas las cosas, estipuladas, en el aspecto ceremonial, de dicha ley, y por lo tanto, el argumento aquí es, está al punto, está próximo, a desaparecer, o sea, a dejar de existir, a ya no, este, continuar, en la forma externa, dentro del templo, con la hierarquía, de los sacerdotes, y todos los ritos, y ceremonias, estaba al punto, de desvanecerse, y créanme, se desvaneció, en forma final, y definitiva, en el año 70 DC, y no ha sido reiniciado, en ninguno de estos aspectos, hasta el día de hoy, salvo que aquellos, que están ahí, en Jerusalén, los fieles, al monte del templo, se llaman, que ya han fabricado, nuevamente, una parte, de los utensilios, y están, alegando, para la construcción, de un tercer templo, ¿no? Y eso es otro rollo, y aunque, fueran a reconstruirlo, créanme, no sería, en conformidad, con la palabra de Dios, pero yo me inclino, a pensar, que no van a reconstruir, nada ahí, entonces, ahora llegamos, al nuevo pacto, y vamos a analizar, el nuevo pacto, haciendo, una serie, de preguntas, todo esto, lo vamos a borrar, todo lo del resumen, y ahora, vamos a pasar, a una serie, de preguntas, en relación, con este nuevo pacto, entendiendo bien, y contestando, estas preguntas, vamos a, a terminar, con esta, esta parte, de nuestro, nuestros estudios, en cuanto a la hermenéutica, ¿no? en relación, con los pactos, y vamos a, a pasar, al pacto, con, con, hecho, con Noé, aquí tengo, una cita, de un sermón, de, de nuestro querido, amigo, Carlos Esperción, The Wondrous Covenant, el pacto, maravilloso, sería, quizás, una traducción, y, el primer, párrafo, de este sermón, es el número, tres mil, trescientos veintiséis, en la serie, de sermones, el texto, es Hebreos, ocho, diez, donde acabamos, de leer, y dice, Esperción, lo siguiente, voy a tratar, de traducirlo, en una forma, literal, la doctrina, del pacto, divino, es la base, o la raíz, o, o, el fundamento, de toda la teología, verdadera, pueden escuchar, la doctrina, de los pactos, así lo voy a decir, es la base, el fundamento, de toda la teología, verdadera, y se ha dicho, que, aquel, que entiende, las distinciones, entre el pacto, de las obras, y el pacto, de la gracia, es un maestro, de divinidad, escuchen bien, lo que estamos diciendo, es un maestro, de divinidad, nosotros, ya hemos visto, y vamos a verlo, más ampliamente, ahora, las distinciones, entre el pacto, de obras, y el pacto, de gracia, pero, Esperción, alegaba, que el que entiende, estas distinciones, es un verdadero, maestro, tiene, una maestría, en divinidad, y yo estoy, persuadido, de que la mayoría, de los errores, que los, seres humanos, hacen, o sea, que los hombres, cometan, en relación, con las doctrinas, de la escritura, las doctrinas, de la biblia, son errores, basados, en, un, entendimiento, erróneo, del pacto, de la ley, y el pacto, de la gracia, o sea, la mayor parte, de los errores, de la hermenéutica, la interpretación, de las santas escrituras, Esperción, dice, que son errores, basados, en este punto, en un entendimiento, equivocado, del pacto, de la ley, y el pacto, de la gracia, y ahí estaba diciendo, que, todo lo que hemos estado diciendo, desde la sesión anterior, y al mismo tiempo, estaba, enseñando, o señalando, la gran importancia, de este tema, para una serie, de cuestiones hermenéuticas, en cuanto a la interpretación, de las santas escrituras, si te equivocas, en cuanto a los pactos, te vas a equivocar, prácticamente, en todo lo demás, toda la enseñanza bíblica, será para ti, algo, en este, no entendible, o sea, se te van a hacer bolas, las cosas, a menos que entiendas, estas distinciones, entonces, cuando, nos acercamos, a este tema, del pacto, nuevo, o el nuevo, testamento, y lo vamos a hacer, lo vuelvo a repetir, en una serie, de preguntas, debemos guardar, en mente, ven, lo que, acabamos de leer, aquí, en Jeremías, 31, 31, 34, tenemos estas palabras, en el versículo, 8, debemos guardar, en mente, lo que ya sabemos, en cuanto a la primera, regla hermenéutica, el nuevo testamento, interpreta, el antiguo testamento, y cuando, Pablo cita, estas palabras, de Jeremías, 31, en el versículo, 8, aquí viene, en 10, dice el Señor, estableceré, o consumaré, para la casa de Israel, y para la casa de Judá, un nuevo, pacto, y ven ahora, más adelante, en el versículo, 10, después de decir, que Dios, puso a un lado, a ese pueblo, los judíos, y ven en 10, por lo cual, este es el pacto, que ordenaré, que haré, que estableceré, a la casa de Israel, después de aquellos días, la primera pregunta es, ¿por qué este pacto, si, es un pacto, hecho, con la casa, de Israel, no nos interesa, el por qué, de la idea, de la casa de Judá, en el versículo 8, porque viene siendo lo mismo, lo que nos interesa es, por qué, este pacto, es, ratificado, anunciado, proféticamente, por Jeremías, ratificado, por, en este caso, el Espíritu Santo, por boca, del apóstol, en este capítulo 8, de Hebreos, pero, con la casa, de Israel, ¿sí?, se hace este pacto, ¿por qué?, y la pregunta es, entonces, ¿a quiénes, o a quién, se refieren, estas palabras, casa de Israel, ¿sí?, o, casa de Judá, lo mismo, ¿a quién, o a quiénes, se refieren, estas palabras?, y la pregunta es, hay una serie, de preguntas, en realidad, metidas de por medio, aquí, la pregunta sería, por ejemplo, ¿acaso, se refieren, solamente, a los judíos?, ¿pudiera ser, que se refieren, esas palabras, a los judíos?, ¿podría ser así?, cuando el mismo, texto citado, dice, que quebrantaron, el antiguo pacto, y por lo tanto, Dios, los menospreció, a los judíos, ahora, cuando, volvemos, a señalar, la regla, hermenéutica, que vimos hace, algunas sesiones, la más básica, de la Biblia, el Nuevo Testamento, interpreta, el Antiguo Testamento, ¿sí?, ahora, la pregunta es, ¿cuál es el pueblo, identificado, en esta cita, como, Israel?, ¿sí?, ¿cuál es, ese pueblo?, la promesa, del Nuevo Pacto, para tomar lugar, del Antiguo Pacto, ¿sí?, o Testamento, vamos a ver más adelante, el porqué, de esta palabra, Testamento, pero, el argumento, de Hebreos 8, es que, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, ha tomado lugar, ha llegado, y ha tomado lugar, del Antiguo Pacto, pero, ¿para quién?, o, ¿para quiénes?, se refiere, esta idea, a Israel, la Casa de Israel, se refiere, acaso, a los judíos, en sentido carnal, o, no, sería más bien, que se refiere, a los judíos, en sentido espiritual, y, esta distinción, para ustedes, que han sido engañados, por los dispensacionalistas, Primera de Corintios, vean en su capítulo 10, es una distinción, necesaria, Primera de Corintios, o sea, los dispensacionalistas, nos quieren decir, que judíos, siempre quieren decir, judíos, punto, y nunca puede, existir, una distinción, entre judíos, en sentido carnal, o judíos, en sentido espiritual, o, para decirlo así, Israel, según la carne, ¿sí?, dicen, no, cuando se refiere, Israel, se refiere, siempre, Primera de Corintios 10, a judíos, en sentido físico, o Israel, según la carne, pero, vamos a ver, que esto, no es así, y que uno, tiene que saber, más allá, de lo, lo que vamos a leer, en estos versículos, para entender, que están equivocados, Primera de Corintios 10, 18, mirada, Israel, según la carne, si no existiera, una distinción, entre Israel, en sentido espiritual, y Israel, en sentido carnal, nunca, encontraríamos, versículos, de esta índole, con esta aclaración, mirada, Israel, no, si todos, todos los textos, que mencionan, la palabra, Israel, hicieran referencia, a Israel, en sentido físico, y nada más, ya no sería necesario, hablar de Israel, según, la carne, pero, al hablar de Israel, según la carne, el apóstol, estaba dando, por, por entendido, que hay un Israel, que no es, según la carne, vean en Romanos, en su capítulo 9, Romanos, en su capítulo 9, el versículo 6, lo vamos a leer, dice, en Pedro, la palabra de Dios, la pregunta aquí es, si Dios, había determinado, que la salvación, sería por gracia, y que si Dios, había destinado, a muchas personas, para vida eterna, en el pacto eterno, de la gracia, a esto, se refería, el apóstol, en el capítulo anterior, hablando de la predestinación, y otros asuntos, entonces, que pasó, con la mayor parte, de los judíos, que sucedió, con el pueblo de Israel, si, según la carne, y vean, en Romanos 9, el apóstol, y estamos agarrando, una parte, el hilo del argumento, vean, en el versículo 6, no impero, que la palabra de Dios, haya faltado, cuando los judíos, decían, no, entonces, como se perdieron, la mayor parte, de los de nuestro pueblo, y dice Pablo, no, la palabra de Dios, no ha fallado, estamos leyendo en Romanos, en su capítulo 9, lo tienen, el versículo 6, porque vean, no todos los que son de Israel, son israelitas, ni por ser simiente de Abraham, son todos hijos, mas en Isaac, te será llamado, simiente, y la conclusión, esto quiere decir, inspiración, vean, apostólica, inspiración del Espíritu Santo, la única conclusión, a la cual se puede llegar, quiere decir, no los que son hijos, de la carne, estos son los hijos, de Dios, mas los que son hijos, de la promesa, son contados, en la generación, y el argumento, aquí estamos agarrando, una parte, es lo siguiente, dentro de la casa, dentro del pueblo de Israel, había un pueblo elegido, un pueblo destinado, para vida eterna, un pueblo, llamado aquí, hijos de Dios, y por ser, físicamente, descendientes, físicamente, semiente de Abraham, o por haber, nacido, como judíos, para decirlo así, no llegaban a ser, automáticamente, hijos de Dios, esta distinción, la conocemos, muy bien, pero, la estamos señalando aquí, porque los dispensacionalistas, dicen, judíos, quiere decir judíos, no, 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 el apóstol Pablo, acaba de decirlo aquí, no todos los que son, de Israel, son israelitas, no todos los que dicen ser judíos, realmente lo son, ahora vean la misma idea, están muchos textos, en Romanos, en su capítulo 2, en Romanos, en su capítulo 2, dirigiéndose, al que en el versículo 17, tiene el nombre de ser judío, tú que, descansas en la ley, y te glorías en Dios, y apruebas lo mejor, sabes la voluntad de Dios, eres instruido por la ley de Dios, confías en que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblos, etc., pero vean lo que Pablo dice, a este judío, en la carne, le dicen en el versículo 28, no es judío, el que lo es exteriormente, en manifiesto, la versión antigua, ni la circuncisión, es la que es exteriormente, manifiesto es la idea, en la carne, mas el judío, es el que lo es, en lo interior, la circuncisión, es la del corazón, en espíritu, y no en letra, la alabanza, el cual no es de los hombres, sino de Dios, que dice, que el verdadero judío, no es aquel, que ha sido circuncidado, en la carne, sino aquel, que ha sido circuncidado, en el corazón, dando a entender que, y esta cirugía, es realizada exclusivamente, por Dios, y por lo tanto, la alabanza, es solamente de él, pero la idea es igual, no todos los judíos, según la carne, no toda la casa de Israel, es el pueblo de Dios, ese es el argumento, ahora lo mismo, está en Mateo, en su evangelio, Mateo, su capítulo 3, el argumento, la tenemos ahora, en la boca de Juan el Bautista, en el versículo 7, viendo a él, muchos de los fariseos, y de los saduceos, que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, los meros, meros líderes del pueblo, en sentido religioso, quien nos ha enseñado, a huir de la ira venidera, vean, a ser pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis, decir, no deberían comenzar, a pensar, ni por un momento, dentro de vosotros mismos, Abraham, tenemos por padre, porque yo os digo, que puede Dios, despertar hijos a Abraham, aún, de estas piedras, les estaba diciendo, ¿qué? Que no por haber nacido, dentro, de la casa de Israel, no por haber sido, vean, desde su niñez, judíos, no por haber llegado, a ser maestros, en sentido religioso, de ese pueblo, no, por lo tanto, no eran, necesariamente, verdaderamente, hijos de Abraham, o hijos de Dios, y vean, como Cristo habló, dando el mismo argumento, al evangelio ahora, según Juan, en su capítulo 8, el evangelio según Juan, no estamos negando, que Israel en la carne, exista, no estamos negando, que hay un sentido, en que Dios hará, el nuevo pacto, con este pueblo, en la parte final, de este mundo, en la conversión, que Romanos 11, profetiza, de un remanente, de los judíos, según la carne, que serán convertidos, a Cristo, en la última parte, a la última hora, evidentemente, la historia, de este mundo, nada de eso, lo estamos negando, pero en Juan 8, lo tienen, en el versículo 42, vean, cuando esos judíos, alegaban exactamente, lo mismo, bueno, estamos brincando aquí, mejor vamos a comenzar, en el versículo 38, yo hablo, lo que he visto, acerca del Padre, vosotros haces, lo que he oído, acerca de vuestro Padre, si, vuestro Padre, y dice, respondieron, le dijeron, nuestro Padre es Abraham, el hecho de decir, somos judíos, nacidos de Abraham, descendientes de él, quiere decir, que somos hijos de Dios, y les dice, Jesús, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham, haríais, pero ahora, procuráis matarme, procuráis matarme, hombre, que os ha hablado, la verdad, la cual, he oído de Dios, no hizo esto, Abraham, vosotros hacéis, las obras de vuestro Padre, vean, vuestro Padre, y le dijeron, entonces, nosotros no somos nacidos, de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios, y Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, la idea aquí, de ser hijos de Abraham, o de ser hijos de Dios, son, son, fórmulas sinónimas, para decir, que somos salvos, que somos creyentes, que somos el pueblo de Dios, pero Cristo dice, no, si Dios fuera, vuestro Padre, me amarías, porque yo de Dios, he salido, he venido, no he venido a mí mismo, mas Él me envió, ¿por qué no reconoces, mi lenguaje, no pueden entender, lo que estoy diciendo, ¿por qué no pueden recibir, no pueden, ni siquiera oír mi palabra, dice, ¿por qué? porque esos judíos, según la carne, vean, eran hijos, en realidad, no de Dios, sino del diablo, vosotros de vuestro Padre, el diablo sois, y los deseos, de vuestro Padre, queréis cumplir, el homicidio, ha sido desde el principio, etc, etc, pero vean, todo ese argumento, comenzó, en el versículo 32, conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, os libertará, y le respondieron 33, vean, simiente de Abraham somos, esperma Abraham somos, jamás servimos a nadie, jamás hemos sido esclavos, de nadie, y como dices, tú serés libres, y le respondió Jesús, de ciertos, digo, vean, que todo aquel que practica pecado, es esclavo del pecado, etc, y vean, en 37, yo sé, vean, les contesta con su misma palabra, yo sé que sois, esperma de Abraham, pero, de inmediato, comenzó a decirles, no son en realidad, hijos de Dios, ni menos hijos espiritualmente, de Abraham, porque no tienen la fe, de Abraham, no tienen las obras, de Abraham, y por último, estamos simplemente aquí señalando, el hecho de que Israel, según la carne, no es, el pueblo de Dios, no es, el pueblo mencionado, en ese texto, en Hebreos, en su capítulo 8, esto no es para descartar la idea, Apocalipsis 2, 9, de una conversión futura, de muchos judíos, según la carne, es simplemente, para afirmar, que mientras que no, creen en Cristo, no son, la casa de Israel, mencionada, en ese texto, en Apocalipsis 2, 9, se refiere aquí, dos veces, en 2, 9, y 3, 9, a los que dicen ser judíos, la segunda parte del texto, y no lo son, mas son, sinagoga de Satanás, y lo mismo, se repite, en 3, 9, cuando se refiere, a los que dicen, ser judíos, y no lo son, dice, mas, mienten, ahora, que es lo que está diciendo, lo mismo, dicen ser judíos, pero en realidad, son, de la sinagoga, podríamos decir, de la iglesia del diablo, son en verdad, hijos del diablo, son menterosos, no son realmente judíos, entonces, para contestar la pregunta, estamos diciendo, primero, escuchen bien, primero, que no todos, los judíos, según la carne, físicamente hablando, son realmente, hijos de Dios, si, no lo son, entonces, el nuevo pacto, hecho con la casa de Israel, no es un pacto, mientras que permanezcan así, mientras que no sean convertidos a Cristo, no están dentro de ese pacto, ahora bien, en segundo lugar, comenzamos ahora, otra serie de textos, vamos a apurarnos, comenzamos ahora, en Gálatas 3, no podemos atendernos, con este argumento, es muy sencillo, Gálatas 3, versículo 6, estábamos leyendo aquí, al principio, de nuestro resumen, en Gálatas 3, 6, Abraham creyó a Dios, y le fue acreditado, le fue imputado a justicia, el pacto abrámico, consistía de la justificación, por la fe, la imputación, de la obra perfecta de Cristo, la cuenta de todos los creyentes, esa es la conclusión, en el versículo 6, pero ahora vean, las consecuencias, las implicaciones, que fluyen de esta conclusión, 3, 6, sabéis, por lo tanto, que los que son de la fe, los tales, son hijos, de Abraham, y ahora, esto es el segundo punto, el Nuevo Testamento, aplica las palabras, judío, Israel, hijos de Abraham, se miente de Abraham, el Nuevo Testamento, aplica estas palabras, escuchen bien, a todos los creyentes, sean judíos en la carne, sean gentiles, según la carne, todos los creyentes, en el Nuevo Testamento, son descritos, en estos términos, y vamos a seguir leyendo, dice, vuelvan a leerlo, versículo 7, los que tienen esta fe, la misma fe de Abraham, la fe, que justifica, como medio, para recibir, la obra de Cristo, los que son de fe, los tales, son hijos de Abraham, y inmediatamente, vean ustedes, lo que dice, viendo la escritura, antes que Dios, por la fe, había de justificar, a los gentiles, evangelizó, predicó el evangelio, antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, no solamente los judíos, según la carne, en ti serán benditas, todas las naciones, todas las naciones, son todos los pueblos gentiles, pero en este sentido, justificados por la fe, son gentiles, ya no son judíos, son gentiles, y luego, la conclusión, los que ven, de la fe, son benditos, con el creyente, Abraham, ahora está diciendo, que los gentiles, serán justificados, por la fe, igual como los judíos, que creen realmente, en Cristo, son justificados, por la fe, pero más adelante, ahora vienen 14, llega a otra conclusión, vienen 14, que todo esto sucedió, la maldición de la ley, la obra de Cristo, para redimirnos, de dicha ley, en el versículo 13, para que en 14, la bendición de Abraham, fuese sobre los gentiles, en Cristo Jesús, para que por la fe, nosotros ahora, gentiles, recibamos, la promesa, del Espíritu, o de la salvación, si la promesa del Espíritu, es la promesa de salvación, y en 16, Abraham fueron hechas, las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo, aquí Pablo dice, la promesa, de la salvación, hecha a la simiente, de Abraham, fue una promesa, en realidad, hecha a Cristo, como mediador, como fiador, como representante, de los suyos, en el pacto eterno, de gracia, esa es la idea, ese pacto, esa promesa, tenía que ver con Cristo, y con todos los suyos, y luego, más adelante, en el versículo 22, encerró la escritura, todo, todo aquí, judíos y gentiles, bajo pecado, para que la promesa, fuese dado, o dada, a quienes, a los creyentes, por la fe, de Jesucristo, y en 26, porque todos, vean, es un, podríamos decir, un juego de palabras, en cuanto al uso de la palabra, todo, bajo pecado, en 22, y en 26, todos, sois, hijos de Dios, por la fe, en Cristo Jesús, porque todos, los que habéis sido, bautizados en Cristo, de Cristo estáis, y la idea aquí, es revestidos, no hay, judío, ni griego, no hay, siervo, esclavo, ni libre, no hay, varón, ni hembra, porque todos, vosotros, sois, uno, como, en Cristo Jesús, como la simiente, espiritualmente, hablando de Cristo Jesús, y si vosotros, sois de Cristo, todos, sean, vean, hombres o mujeres, sean, la cosa aquí, que cayó como bomba, judíos o gentiles, en 29, la conclusión, todos sois, vean, vosotros, que sois de Cristo, ciertamente, sois, la simiente de Abraham, y conforme a la promesa, los herederos, aquí estamos viendo, que todos los creyentes, son, descritos como la simiente, de Abraham, en virtud de que, en virtud del hecho, de son creyentes, en virtud del hecho, de que tienen la misma fe, de Abraham, ahora ven aquí mismo, en Gálatas, vamos más adelante, al capítulo 4, hasta el versículo 25, comenzamos leyendo, el día de hoy, una parte de este texto, lo hemos explicado, muchas veces, en el pasado, ven en 25, del capítulo 4, ven, porque Agar, o Sinaí, es un monte de Arabia, el cual es conjunto, a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve, está en esclavitud, con sus hijos, los judíos, inconversos, esclavizados, bajo la ley, pero ven, más la Jerusalén, de arriba, cuando se refiere, a los creyentes, como nacidos, conforme a la promesa, no conforme a la carne, cuando habla, más adelante, de hecha afuera, no a los que son nacidos, de la carne, de como los que son nacidos, de la carne, los judíos, en la carne, persigan a los que han nacido, según el espíritu, los creyentes, ven aquí, en el versículo 26, que la afirmación, la Jerusalén, de arriba, y eso es la única que cuenta, la nueva Jerusalén, que en el Apocalipsis, desciende del cielo, hasta la tierra, la unión de la tierra, el cielo, al final del Apocalipsis, la nueva Jerusalén, es la madre, ¿quiénes son todos nosotros? Es la madre, de todos los creyentes, sean judíos o gentiles, es el mismo, la misma epístola, el mismo discurso, en donde dijo anteriormente, no hay judío, ni griego, todos son la simiente de Abraham, todos son hijos de Abraham, ahora dice, todos los creyentes, son nacidos, de la Jerusalén, de arriba, o sea, la Jerusalén celestial, y esta misma idea, está en Hebreos, no pierden de vista, Gálatas, bueno, antes de pasar a Hebreos, vean, más adelante, en donde estamos leyendo aquí, en el versículo 29, lo que yo cité, el que había sido engendrado, según la carne, ¿quiénes son? Judíos en la carne, persiguí al que había nacido, según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, hecha fuera a la esclava, y a su hijo, porque no será heredero, el hijo de la esclava, el hijo de la sierva, el hijo de Agar, no será heredero, y esto lo vamos a ver, en relación con el pacto, solamente, los herederos del pacto, reciben los beneficios, con el hijo, de la libre, de manera que hermanos, no somos hijos, de la esclava, más de la libre, estas palabras, fueron dirigidas, a creyentes gentiles, en las iglesias, en Galacia, en Asia Menor, en su mayor parte, gentiles, aunque había algunos judíos, ahí, pero Pablo está aplicando, todos estos términos, toda esta terminología, a todos los creyentes, bajo el nuevo pacto, la misma idea, lo mencioné, en Hebreos 12, dice que hemos llegado, ya, en virtud, de ser, lo que vamos a ver, en un momento, el Israel de Dios, ya hemos llegado, en Hebreos 12, 22, al monte de Sinaí, no, al monte de Seón, dice.